Hola, al usar Linux es normal notar que el navegador de Mozilla se lleva bastante bien que en otros sistemas operativos, de hecho diría que se lleva mejor que otros navegadores al menos en X11. Dependiendo de la distribución que usemos, el paquete del navegador varía, ya sea como en el caso de Debian que usa Firefox ESR, el cual no es lo más recomendable en términos de seguridad, y Ubuntu, en el cual Canonical ha estado implementando una versión compilada por los desarrolladores de la empresa y empaquetado en formato Snap, versión que ha estado reportando problemas como el rendimiento, spoiler, ha mejorado mucho, y la compatibilidad, que en este caso tiene problemas con la NOM Shell Extensions, o sea no puede instalar las extensiones de NOM. En distribuciones como estas, las únicas dos formas de instalar la versión normal de Firefox son a través de dispositorios alternos o a través de la descarga de una versión precompilada, pero puede que varios se les haya complicado en alguno de estos dos. Hace 3 meses expliqué como instalar Firefox en Debian y Ubuntu, sin embargo, y como notarán en el feed del canal en donde el video está en privado, no estoy de acuerdo con lo que mostré en él, especialmente en esta parte. Copias el enlace del repositorio y con el comando que ves en pantalla añades el repositorio. ¡Ay! No tienen idea de cómo me arrepiento de hacer eso. Voy a explicar una vez más el método de instalación de Firefox con el comprimidor descargable desde la página oficial. El segundo método quizás lo muestre en una posible segunda parte, además de que como siempre voy a desglosar el tutorial en dos partes, el tutorial con interfaz gráfica y el tutorial de la terminal. Antes de proceder, primero nos dirigimos a la página oficial del navegador para la descarga del comprimido y damos clic en el botón de descarga. Esperamos a que termine la descarga del navegador y al terminar, descomprimimos el archivo con la función extraer aquí o extraemos en la carpeta Firefox creándola. Después buscamos Debian Firefox en nuestro buscador de confianza. Buscamos de entre los resultados la wiki de Debian acerca de Firefox y nos aseguramos de buscar la más reciente. Damos clic en ella y buscamos el código que será nuestro lanzador de escritorio. Lo identificaremos fácilmente ya que el sitio nos lo mostrará con una tipografía monoespacial como esta. Solo quedaría copiar el texto hasta nuevo aviso. También podemos guardar lo que copiamos en el blog de notas o con el nombre firefox.desktop y cerramos el navegador. Les recomiendo antes desinstalar el navegador firefox alterno que tengan en su distro para evitar confusiones posteriores. Además, para esta ocasión voy a utilizar kubuntu 22.04 para este tutorial y voy a mostrar algunos clips de Ubuntu por una razón que mencionaré en seguida. Para empezar, vamos a abrir nuestro explorador de archivos con permisos de superusuario. En la terminal, tecleamos el nombre de nuestro explorador desde el usuario root o con sudo y el nombre de nuestro explorador, como en este caso que uso el comando sudo nautilus para abrir nautilus con permisos de superusuario. Aquí quisiera hacer una pausa para el caso de kubuntu, ya que es un dato que incluso se me pasó decir en la instalación de Brave. Resulta que Dolphin bloquea la apertura desde el usuario root y con permisos de superusuario, esto sin importar que se haga desde la terminal. Para acceder a Dolphin con permisos de superusuario, la única forma sería abriendo la configuración de Dolphin y en la sección menú de contexto, pulsamos en descargar nuevos servicios, buscamos root en la ventana de búsqueda y… ay… Decía que buscamos root en la ventana y luego instalamos este servicio, nos aseguramos de tener el servicio activo y reiniciamos Dolphin. Si todo nos salió correctamente y el explorador ya nos permite abrir carpetas como superusuario, entonces proseguimos. Vamos hacia Home, pasando por la carpeta de usuario y las descargas, para posteriormente copiar o mover la carpeta Firefox hacia opt y pegamos dicha carpeta. Ahora vamos a la carpeta User, pasando por Share y llegando a Applications y creamos un archivo de texto con el nombre Firefox.desktop, accedemos a él y pegamos lo copiado desde la wiki de Debian, nos aseguramos de que las líneas EXEC y ICON coincidan con las direcciones del ejecutable y el icono, cambiamos la línea del nombre por uno al gusto y guardamos o si es que hemos guardado dicho archivo en el bloc de notas, entonces también podemos simplemente moverlo o copiarlo hacia el directorio Applications y asegurarnos de que el nombre sea Firefox.desktop. Ya al terminar, solo quedaría asegurarnos de encontrar al navegador en el menú de aplicaciones. Ok, se podría decir que la instalación con terminal es bastante fácil, abrimos la terminal y nos dirigimos al directorio de descargas con cd.descargas y listamos con ls, ahora vamos a copiar el directorio de Firefox hacia opt con el comando en pantalla, nos movemos al directorio opt con cd.opt y listamos para asegurarnos de que todo fue un éxito para posteriormente cambiarnos a applications con este comando, ahora creamos el lanzador con sudo nano firefox.desktop y pegamos lo copiado desde la wiki de Debian, si es que podemos, nos aseguramos de que en las líneas exec y icon las direcciones coincidan y cambiamos la línea del nombre del programa por uno al gusto, tecleamos ctrl más o, pulsamos enter para guardar el nombre y por último tecleamos ctrl más x para salir del editor de nano, por último solo quedaría revisar si se aplicaron los cambios correctamente y se puede encontrar firefox en el menú de aplicaciones, como se puede ver ahora se puede abrir firefox directamente desde el menú de aplicaciones y fijarlo al panel y al abrir el programa varios defectos de sus versiones alternas deberían resolverse a futuro, si bien no podemos encontrar problemas en cuanto al cambio de iconos esto se puede resolver cambiando la línea icon por la dirección del icono alternativo, como se puede ver aquí y listo por el momento eso sería todo, te ha funcionado este tutorial? lo has intentado con el método de la terminal o con el de la interfaz gráfica? comentalo aquí abajo, puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa así como dejar el pulgar arriba y una caja con sus respectivos regalos en fin nos vemos en 2023 y adiós